Hola, te hablé Anili Padilla. En el hermoso día de hoy, Dios tiene un hermoso y poderoso mensaje para ti. He sacado del libro de Hoy Dios Quiere Que Sepas Que Eres Hermosa y dice lo siguiente, dice Bellamente purificada, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y eso está en Tito 2.14 Nunca he visto una novia que no estuviera lavada y fresca y radiante. Hay algo especial en el día de la boda por el cual se pone cuidado extra. Es un día para estar bellamente limpia. Jesús sabía que no podíamos limpiarnos a nosotras mismas, así que Él redimió y nos purificó con su propia sangre. Todo lo que tenemos que hacer es recibir su purificación a favor de nosotras. Él ha visto todo lo que necesitamos para estar bellamente puras. Así que para tener esa túnica blanca que Dios tiene preparada para ti, recuerda vivir un camino de santidad. Y de esa manera no tan solo será bella internamente, sino que también en el exterior será bella y purificada. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.